Esta noche, con Uriel Reyes, las cumbias de alto nivel Sonido Constelación 82 Vámonos a bailar, seguimos en Poblano, en Texas Para el Quilnia, la banda de los tacos Vácila, ve la música y el sabor de Uriel Reyes Échale sabor, viene, viene, viene ¡Viene, viene, viene, viene! Para la vecindad, de parte del tiembar Uriel Reyes Un Poblano, en Texas Esta noche, Ria Sánchez Soport Union Toda la banda de alto nivel, Zacatelco Inseparable, Shorever Uriel Reyes La fuerza abre de Akan Bayer, Xurana Morelli Puro amor de alto nivel esta noche Dice Giovanni Toda la banda de Hidalgo Para mis futuros alejados Los Morros Santasma El Popito Vaya Campanita Marqués Saludos Uriel Reyes Allí siempre iré Reyes A mi consentido bola Bando y la cruz de Mano 82 Los Morros y el Ralex Los Morros Santasma Los Morros Santasma La hermosa Lore Esa noche Esa noche siempre con Uriel Reyes Alma Loya de Juárez La plaquita Marqués La plaquita 82 La chica es killer El pari de Shea Bácila Adrián Juárez Dice Dice La música y el sabor de Hidalgo Reyes Bácila Un poblano en Texas Esta noche Uriel Reyes Hidra Rojas Mejado de Toluca Y su amor Yuli Dice Dice Un poblano en Texas Dragones Ches Apoyando siempre las cumbres de alto nivel Esta noche para el burro y su amor Anita Los Dragones Ches Solido Constelación 82 Adrián Cita La organización C4 Niños pobres de organización malvados Angelitos del futuro para el soccer La chaparrita Dani Amor de Toribel Carnalito Gemba El famoso Gemba Siempre con Tiguri Y échale sabor Los consentidos en MSDC Adrián Chito La C4 Banda y la iglesia mancha de dos Para el famoso poeta Esta noche Siempre con Uriel Reyes Uriel Reyes Oye que sabor Ya desmadraste el teléfono cuñón El micrófono Bueno lo bueno que cuesta 300 baros La hermosa Slady Esta noche para el sabroso George Va el famoso Chapulín al sabroso Archie Y el Ojitos Toda la banda Pilares del sabor Pilares del sabor Toda la banda de Pansacola La banda de Tlaxcala Son sonido constelación 82 Y échale sabor La hermosa Lore Niño Samurai Pequeño Sissichón El Alex Los Morros Santasma Para Mini Caritas de Cristal Tonluca y Miki Sacatalco Echale sabor Un poblano en Texas Va la Chaparrita Angie El famoso Peter Amor de alto nivel hasta San Carlitos Libres Pobla Valparruco Locos 13 La Tersia Capoyor el Reyes Borros Santasma Alex El Gucho Y el Alito El Kevin Valestor Infieles 82 Departes del Polar Irra Rojas Todo Papacito Todo Papacito El Estadio Infieles 82 El Score Esta noche Palmarimba Primos Monster Boy Adriancito Lenin César Se encuentro Chavitos de la Trece Pal famoso poeta El Payese Ya se va Ya se va Ya nos vamos Ya se va Palponito Mix Las Copas Nidalgo Y su carnal El famoso Tino Actitud Sonora El Cagüecho Records El Cochito Barbosa Ya se va Ya se va Ya se va Lenin Angelito Sin Temor Tonluca La Bella Y toda la banda De alto nivel Que nos está acompañando Nos vemos Hasta la próxima María Reyes Concelación 82 Mil gracias A toda la banda Que estuvo con nosotros Gracias El Cagüecho El Cagüecho El Cagüecho El Cagüecho